El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha comprometido hoy la creación de al menos otros 10.000 puestos de trabajo asociados al sector turístico en la región a lo largo de la próxima legislatura, un empeño para el que ha pedido la colaboración de todas las instituciones, así como ayuda recíproca. Durante la inauguración este miércoles en Madrid del stand institucional de Castilla-La Mancha en la 39 edición de la Feria Fitur, García Pagé ha señalado que estos nuevos empleos se sumarían a los que se han creado hasta ahora en este ámbito, que rondan los 9.000 y que suponen una garantía para fijar la población. Asimismo ha recordado que proyectos como el futuro parque temático Puy Dufú de Toledo generará por sí mismo 2.500 puestos de trabajo. Podríamos perfectamente pensar en crear en torno al turismo 10.000 nuevos puestos de trabajo. Estamos prácticamente en los 9.000 puestos de trabajo y a lo largo de este año estoy convencido de que podemos cumplir el objetivo de estos 10.000 puestos de trabajo nuevos vinculados al sector del turismo. Mi compromiso, para el que pido además ayuda, una ayuda mutua, recíproca, interés de todos. Mi compromiso con el sector es que en los próximos cuatro años nos podamos plantear claramente al menos otros 10.000 nuevos puestos de trabajo vinculados al turismo. A lo largo de su intervención, el presidente regional ha repasado los éxitos alcanzados en la región en materia turística desde que comenzó la legislatura. Tres años en los que se han batido récords en pernotaciones y viajeros. Ha asegurado que sin necesidad de hacer milagros seguirán otros cuatro años de récord con tres millones de pernotaciones, nuevos ingresos económicos y creación de empleo. Tres años batiendo récord turístico y me atrevería a decir que sin necesidad de hacer milagros los próximos cuatro años van a ser cuatro años consecutivos de récord en pernoctaciones, tres millones nuevas de pernoctaciones, en ingresos económicos y en creación de empleo. En ese sentido ha recordado que Castilla-La Mancha fue en 2018 la comunidad autónoma donde más creció la actividad turística, un 4,5%, muy por encima de la media nacional que fue del 2%. Este año pasado, Castilla-La Mancha, y esto se tiene que notar en este stand, por otro lado creo que precioso, entretenido y cálido y acogedor y además muy claro en los mensajes, este año tenemos que celebrarlo a pleno pulmón. Esta ha sido la comunidad autónoma de toda España, que más ha crecido, que más se ha expandido en el turismo. Un 4,5% cuando la media nacional ha sido de un crecimiento del 2%. ¡Gracias! ¡Gracias!